. Wow, oh, oh, oh. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki, rumba. . . . Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki. Taki, taki. Taki, taki. Tienes un besito aún aquí. Usted flota como el saquis, saquis. Prende los motos de Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Anonaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am dose Boy He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need a beat it If your text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's pananiism to beat it He say he really wanna see me more I said we should have a dick grab at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a witchy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You almost got no class, you bitches is broke still I be talkin' can't shit when I'm poppin' my GoPro I'm a whole bridge bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so The booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Бы 점ота bien suavecito, bebé Dice que si me quieres It's be careful when you come through my way My body ya ni know how ya play The work and keep it tight every day Now ah, 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 none can meet a taste Now ooh, I'm finally in love Give a little ooh ooh get it well done Dance when I'm out, like a girl when I run I keep movin' till the sun come up Get high in the party, it's a fiesta Blow out your candles, have a siesta Take a try, but no one can stop it With my taki-taki, I wanna see my taki-taki girl Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh How you music, how you blues Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki